Amigos Hola Que bueno que estan aqui Miren todas las cosas ricas Que le tengo preparada a mi amigo el Lobito Caulimon Porque tiene hambre De hecho debe estar por llegar Si? No? Lobito como estas amigo? Oye mira mira todas las cosas ricas que te prepare Quieres que te haga un pan con queso? Quiero pan Con jabon Que? Quieres que te haga un pan con queso? Quiero pan con jabon Con jabon Con jabon Escucharon? Lobito Caulimon esta confundido Yo creo que el quiere pan con jamon No con jabon Si? Le voy a preguntar de nuevo Lobito Quieres un pan con queso? Ya te dije quiero pan con jabon Yo quiero pan con jabon Mira tu estas un poco confundido Te voy a explicar lo siguiente Aqui tenemos el jabon Y aqui tenemos el jamon El jamon El jamon sirve para lavar las partes de tu cuerpo Para ducharte si? El jamon sirve para comer Ahora voy a preguntar de nuevo Con que quieres tu pan Lobito? Quiero pan con jamon Eso muy bien Caulimon Cauli Que estas viendo Lobito? Un libro sobre jabon Me gustaría mucho viajar a jabon Viajar a donde? Maxi Jabon Esta equivocado Yo creo que te confundiste Lobito Ven parate yo te voy a ayudar Vamos a hacer lo siguiente Escuchame con atencion si? El jabon sirve para lavar las partes de nuestro cuerpo Si? Eso El jamon Sirve para comer Como comiste tu en un sandwich anteriormente Recuerdas? Si? Y Japón Es un pais que queda en una isla en Asia Muy leeejos Si? Entonces vamos a ver Ojo Que sirve para lavar nuestro cuerpo? Jamon Muy bien Que sirve para comer? Jamon Y cual es el pais que queda muy lejos en Asia? Japón Eso muy bien Lobito aprendiste Sabes que? Mira, te voy a invitar a escuchar la siguiente canción